El anuncio fue realizado por Sugel de la Cruz, coordinador del primer festival folclórico en esta ciudad, quien dijo que la actividad se ejecutará en distintos barrios del municipio. Es el primer festival folclora en mi barrio, donde con la aprobación, en la primera convocatoria de proyectos culturales que realizó el Ministerio de Cultura el año pasado, de 190 proyectos aprobados, cuatro fueron aprobados aquí en San Francisco de Macorís. Dentro de esos cuatro está el mío, Festival Folclore en mi Barrio. Estamos formando en cuatro barrios de San Francisco de Macorís, cuatro ballets folclóricos. El proyecto incluye vestuarios, instrumentos, los facilitadores, que están en tres áreas específicas, en danza, canto y percusión. Estamos trabajando ya, tenemos casi un mes, trabajando y estamos llegando a más de 100 jóvenes con estos cuatro barrios, con las edades entre 15 y 25 años de edad. NTN y Dalmis Areas.